Quiero saludar a la gente que está sentada con vos Muchas gracias Gorila ¿A Ríos? No le digas, sí Con Jacobo estabas molesto recién Con Jacobo estaba molesto Por eso no lo querés después alcanzar hasta Taván Bueno, es una de las razones, la verdad me disilusionó Difícil convivir con una persona sucia, muy sucia Muy sucio Compartíamos el camarín y yo me tenía que cambiar afuera porque me bajaba la presión Sí, más que pobrecito el animal, pobrecito el que tiene el accidente De esto tengo una anécdota Perdón que me haya reicido ¿Y por qué? Porque es una diva ¿Con qué necesitaba mentir? Pero claro, eso es lo que me llama la atención ¿Con qué necesitaba va a negar que estuvo en la casa? Y no se sabe Estaba muy encantada también con Mimi No, por favor, ese desastre Por favor, ese desastre Te paraste y aplaudías Era la hormiga negra con un poco de tul ¿Vos sos peronista? Sí, yo soy peronista No pareces Pero no son quimeristas Lo que antes no queríamos con Cristina Yo no quiero que todos los canales hoy le pongan un blindaje a Macri Este chico me parece que no tiene muchos códigos Me parece que es de los que pisan cabeza con tal de... Él dijo, mi objetivo es el bailando Escuché que dijo que estaba muy contenta Habrá vendido muchas empanadas cuando fue lo de Cristina Y eso me trajo algunos pesos El productor le compró un desodorante Antitranspirante y antibacterial me acuerdo Ah, bueno Es muy fácil ponerse un título Soy figura Soy periodista De nada vale llorar Bien, ok, listo Ahí está Ahora sí Ahora sí Por favor Condename, dale No ¿Cómo te encaró una mujer? Oh, fue muy suave Te voy a acordar que te... No Sí, hay una que me tuvieron que sacar del baño Vos hablás de Dios Y frente a Dios somos todos iguales Justamente había una periodista Janina La Torre Perdón, pero ¿quién sos? Gastón es mi nombre Gastón Un sentimiento es como un sueño Que puede terminar ¿Qué momento saliste con Rodrigo? ¿Qué? Ay, le lo pasaba ¿Qué podemos hacer por Mariana? Porque ella siempre exhibe los senos ¿Quién es Mili? La novia del Kirri La novia del Kirri Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Un vestido divino y así el turno así como que quiero que te conozco, se me pega, no sé qué decía Hablaban de respeto encima, caraduras, iban con la cara sucia Vos estabas despechado porque te le habías tirado un lance que querías acostarte con él Pero que él te dijo que no ¿Qué hay de eso? ¿Por qué dice? Que le ofrecí... ¿O fue cierto Guido? No, 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 no Dice que le ofrecí mi culo y que lo... Y que lo rechazó con elegancia El caballero me ha tratado muy mal, me ha insultado, me ha dicho de todo Pero primero la otra gente Todos Cuidado la mesa ¿Y esta pareja no ha sido baqueteada mediáticamente? Tengo una anécdota de haber ido a auditar una estación de peaje en la zona de Santiago del Estero Y... El que trabajaba, bueno... Vos dejáme que siga por lo menos Vos dejáme que siga Espera, 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 espera... ¿Para qué tomamos...? No, no... ¿Qué esperas? Es que estuvo muy bueno, nunca nos pasó esto a la vida que cobran todos todos tienen que cobrar no seas pelotudo primero quiero decir que esta señora no se como hace bastante la visión porque nunca le vi algo positivo Harley me acosó un año para para que acosó ojo que acosar es muy fuerte su malo gato está prohibida en todos lados porque no se la ve digo que no te quiten no no a lo que voy no 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 porque la pinchas tanto a tu hija por el lado de Insaurralde que tiene que ver el hoy si tiene que ver porque si porque el es familia y nunca quiso hablar conmigo quien puede opinar yo creo mas en la Zuler y en Susana en este caso yo creo mas en Soltán y en la justicia que en el caso de vos no opino un carajo como opinas vos estos pseudo mapuches desde que supieron que en Vaca Muerta hay guita salieron a querer apoderarse de los terrenos donde hay guita dejame disculparme pero esta clase de invitados yo no lo soporto ahora te lo estoy diciendo yo nunca te falta el respeto yo nunca te falta el respeto pero esta faltando con su manova los días que me levanté y fui al baño en ese momento dije nada me voy para ver esto me fui por favor te lo pido que horror el otro pelo largo y pelado acá con la cara sucia también entendes que las figuras no contestan no se ocupan ellos mismos de contestar las cartas mas si estaba ahí eso es un tema de producción ay me saque un ojo es que Cristina y que se lo meta bien en la cabeza este gorila que es esa doctrinamiento es una mina que siempre insulta digo que algún resentimiento en su vida algún fracaso debe tener me puso así y me dijo y te vas conmigo yo dije esta mujer esta muy mal estaba muy mal eran los 89 imaginate es cierto fue una rueda cualquiera muere por tener un traje de pieza y desfilarlo ay si esa chica parecía que iba a comprar verdura voy a mandar una carta de documento a medicus que es mi prepaga lo único que encontré fueron redes sociales instagram twitter twitter facebook y punto nada mas parapsicologos trucho que no sabe nada váyanse a cagar osea y manejense a través de la ley la verdad que hoy me siento bendecido porque hace mucho que te quería conocer ay no se emociona mi vida estaba que quería largaba en cualquier momento con el santo en serio muchas muchas gracias así que una sanadora mapuche de 19 años dijo esta es la tierra que hay que tomar todos tienen que cobrar pero primero tiene que cobrar a la gente que no llega a fin de mañana pará pará las pelotas vos tengo en lista para futuro estamos en usted yo le voy a enseñar cositas a usted la cara que tiene pero ponerte la cara mejor pero aparte no te gusta nada no no me gusto nada no igual yo comparto a nadie le gusto eh nadie yo comparto con Flavio aparte rapido como lo he visto a la hora de irse si no me lo esta faltando bueno no a ver hace falta un poquito de inteligencia para lograr entender hace falta un poquito de inteligencia 30 años a lo medio tengo seguidores y seguidoras de todos los sexos es imposible que puedas escuchar es imposible que vos puedas escuchar a alguien hablando encima siempre interrumpivo y mi papá era deportista la verdad que no no era tan musiquero pero me agarró un día después de cámara y me dice yo sé que estás mal te puedo ayudar económicamente sos bien gorilita nooo y cual es el problema prefiero ser gorila antes que antes de que que defender a Cristina que hizo delincuentes a sus propios hijos no lo metas a tu cierre lo insultas le decís de todo si vos tienes el poder que tiene Martín y ves a una persona que todo el tiempo te esta atacando no vas a tratar de agarrar tus propios recursos que podes y poder ayudar para que este casco se solucione de una vez no, si me esta atacando no no me estas cargando a mi pero estamos hablando de la gente que trabajo con Tinelli pero tienen prioridad una maquinadora todos un tecni, un iluminador todos antes de regalarle mi culo prefiero sentarme en un hormiguero de termitas asesinas o meterme un panal de abejas directamente pero me parece que tenes que dejar de hablar de Insaurralde habla de lo tuyo pero es el marido actual no lo metas al tipo no lo metas y la otra la madre de la de la Laurita Fernández poniéndose a opinar quienes son no tiene nada que ver no tiene nada que ver con los impuestos de la gente pero yo te estoy hablando de este tema yo te estoy hablando de este tema calmate calmate o te tiro con agua no, yo te tiro con el micro yo te tiro con agua pero desde que lugar Flavio le dice esto a este chico si Flavio mucha gente a mi me dijo che pero si Flavio es mas feo que patear a la madre descalzo mi familia tengo que meterme si no, pero no te suma y me estan trabando el con burlando pero sabes que pasa que cuando vos haces eso la gente interpreta otra cosa interpretan que vos solamente estas buscando cámara y que queres cámara y que queres cámara respecto a lo que me decís de que no me conoces vos tambien me podes googlear y sabes cual es la gran diferencia no solamente vas a encontrar redes sociales es mas, mas de una no vas a encontrar porque no estoy, porque no me interesa digo pero ademas vas a encontrar por ejemplo lugares como alternativa teatral hace dos pulseras para tormenta ay que bonita ay que bonita en azul otra vida estaban subidos en la copa de un árbol no me jodas no me rebajo de cámara la mia ahora yo trabaje con lo mas grande trabaje con lo mas grande la televisión argentina estan los invitados si esta bien porque como me estas atacando a mi me da mucha bronca que asqueroso y vos me decís porque esto es prohibido porque tengo huevos porque no me caso y no le pego a los débiles todos distintos y cada uno en su estilo encantador lo pasé muy bien gracias a Alejandro por haberme invitado y por conocerlos asi no tu eres una oligarca como quisiera no boludo te digo todos primero vos sos el oligarca en que momento es realisimo Rodrigo? ay el pasado el pasado, durante que meses? no es la chica que yo crié y que yo conocí no es mi hija el hijo? no se no se corten esto político de gallina por favor no sabe nada de politica gorila yo siempre tengo un dicho digo que a mi los mariscos me gustan en el plato compro todo tipo de mercaderia o cosas para que vos puedas tener donde vas a vivir tenes donde vivir te puedo ayudar te puedo agarrar una mano no me parece linda para nada no se que tiene lindo no es linda no es linda es mas debe haber pagado para desfilar soy 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 no le crees a soy te vi la cara me muestro un vasito de agua la verdad es que ya me siento mal no 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 se puede traigo un vasito de agua si por favor que paso? anda a buscarlo